Gloria y Zaguirre, muy pronto te tendremos aquí, no saben que les miren nada más en la red, a ver que nos vuelven, por favor. Miren nada más, ¿a dónde me quiero venir a vivir? Si no estoy tonta, miren que atardecer es sin smog las palmeras. Bueno, pero no has ido a mi tierra, en mi tierra les voy a enseñar un día, les voy a mandar video. Sí, me contabas que a lo mejor te vienes a mudar aquí a Los Ángeles. Ya, ya metí mis papeles, ahorita obviamente tenemos papeles legales para lo de la obra de teatro, pero es una visa de... Aclarando, Donald Trump. No crean que me van a sacar como al Wicho Domínguez y dicen, no, o sea, sí tengo papeles y sí vengo a trabajar, pero tengo mi visa Petri, que se llama, que me trataron como reina en la aduana, porque es una visa difícil de conseguir y bendito sea la tengo, la vamos a renovar por otros seis meses. Pero yo estoy aplicando para la EB1, que es Extraordinary Abilities, que es de bailarines, artistas, una cosa bonita. O sea, bailas también. No, no, o sea, es para deportistas, esa visa es deportistas, bailarines, haz de cuenta, como decir un genio en algo. Ya, ya, como algo que no puedes encontrar. Extraordinario, algo extraordinario. Entonces, pues ya estoy con el abogado, ya le di la lana, que cuesta carita la visa, ojalá se reúna yo todos los requisitos, estoy en la entrega de papeles, cartas. Es un relajo, así como cuando alguien saca la maestría, quiere sacar beca, maestría, doctorado y todo eso. Entonces estoy en medio del papeleo, deben de tardar un año, año y medio en contestarme y pues ya me vengo aquí a triunfar. A triunfar y a, y bueno, y apoyar a nuestro nuevo presidente Donald Trump acá. ¿Qué? ¿Puedo hablar de eso aquí? Porque me dijeron que no lo hablará porque, que porque no me iban a dar la visa. Ah, ok. Entonces que si estaba yo en trámites de visa, me quedara callada. Porque tengo un show cómico que digo barbaridad y media de todo ese tema. Pero barbaridad y media y de esposa y de no idea, o sea, de todo. Pero me dijeron, no, hasta que no tengas la visa, tú shut up. Ok. Bueno, y eso que según tenemos líder. Oye, pero ¿puedo hablar mal de México? Muy mal. Ah, pues. Porque ahí no me corren. Y ojalá me corrieran. Oye, ¿cómo están las cosas en México? No, pues del H. ¿Qué te digo del H? Porque. Pero acá también. Sí, sí. ¿Sabes qué? Que antes sí, Estados Unidos era un ejemplo de no corrupción. Y a mí sí jamás me imaginé vivir lo que está pasando ahorita. Olvídate de que gana quien gane o no. Eso es muy libre. Pero lo del nepotismo de poner al hijo, al yerno, a la hija. O sea, en puestos, eso en México es corrupción. Y es de los que nos quejamos. Y nuestro ejemplo en Estados Unidos que no pasaba. Y ya no tienes ejemplo. Y de repente está pasando. Entonces dices, ¿qué nos está pasando? ¿No? Así irá a acabar todo el mundo. Sí, sí se me hace una situación muy fuerte. ¿Cuánta discriminación, odio estamos viviendo? Eso. Sacó, sacó mucho los odios. Que se nota que entonces sí estaban por ahí arraigados. Pero lo bueno es que había una cultura de no discrimines, no esto, no lo otro. Entonces, igual la tenían atorada, pero no la sacaban. Y ahora que les dieron tantita cuerda. Ahí, desgraciados. Entonces es muy feo, muchos rencores dentro. Sí, somos monísimos. Oye, y eso que aquí en Los Ángeles, ¿no te parece como que sí? La verdad que esto fue en México hace cuántos, doscientos y pico de años. Sí. No hace mucho. Pues por eso estamos recuperando terreno. Ah, ¿verdad? Reconquistando. Pues claro, no te sientes en tu casa. O sea, hablas tu idioma. Por eso queremos traer la obra de teatro. Porque sentimos que los que viven aquí, que ya no pueden ir allá, pueden ver teatro de sus raíces, con su música, con su onda de cabareteras. Porque realmente en cultura no tenemos nada que ver. O sea. Vaya, si no la juntas, ahora ya porque está fusionada, ¿no? O sea, California es completamente, bueno, creo que es más latina que... Es México. Sí, así es México. No fue nuestra. Por eso me gusta. Porque es México, pero con palmeras. Y con Malibu aquí. Ay, sí. Pero este... Entonces poder traer espectáculos que llenen el corazón y la identidad. Porque luego siento que muchos paisanos sienten que no son ni de aquí ni de allá. Y entonces pues de aquí no me siento y me tiran mala onda, pero pues tampoco veo lo mío. Y este espectáculo es para que ellos vean lo de ellos. Y siento que se van a prender. O sea, yo me meto unas prendidas cuando oigo el grupo en vivo y... Tú no sabes qué bonita está la obra. No, la doble moral. La doble moral. Y el nombre lo dice todo. Háblame de la crítica que hay. De lo... Digamos de los mensajes escondidos o literales que vamos a estar viendo. Pues mira, pues la doble moral hay en todos lados. En unos lados más, en unos menos. Yo siento que en los países más libres, que ahora la prueba es en Holanda, que ahora resulta que cierran cárceles porque no hay malhechores. Y eso... Sí, es donde todo está permitido, ¿no? Y donde está permitido la prostitución, está permitido que la marihuana... Todo está permitido y entonces no hay ni malhechores. Ahora las cárceles las están haciendo bibliotecas... No, las iglesias las están haciendo bibliotecas porque no hay feligreses que quieran ir a oír misa. Entonces ya está outdated la religión, está de moda la prostitución. Pero sin... Entonces no hay... No hay ningún este... No hay ninguna represión que cree una olla express. Yo siento que esa represión... Ah, pues tú eres de Puebla, ¿verdad? Ah, o no. Ah, tú no eres de Puebla y de Puebla, ¿verdad? Ok. Bueno, no importa. Pero ahí hable de Puebla y de... Que entre más represión hay... Este... Se va creando como un olla express que entonces la sexualidad está allá adentro, está allá adentro y si no la sacas por allá, por acá, por la cuya... ¡Pum! Vale, entonces te da por la perversión de pedofilia, este... Exceso sexual, este... Enfermedades sexuales... O sea, enfermedades sexuales no me refiero a que te dé una enfermedad, sino a la compulsión, compulsión sexual. Ya, ya, ya. Y eso es lo que vamos a estar viendo con los parecitos y... Sí, vamos a ver lo que yo le llamo la infrasexualidad. Que infrasexualidad es la sexualidad de los chakras, yo llamo espiritual, de los chakras inferiores. Porque cuando tú aprendes a tener una suprasexualidad, que aprendes a canalizar tu sexualidad que viene de acá y la empiezas a aprender a respirar, inhalar, subir... Soy maestro tántrica... Como ella está siendo muy explícita... Maestro tántrica, bueno, el tantra, la sexualidad sagrada... Uy, tú sabes de todo eso, ¿eh? Todo eso, oye, por eso esta cara de felicidad. Pero enseña un poquito, pues... Entonces, cuando estás a uno calientón, empiezas a visualizar... Ajá... La energía va a donde tú la mandas. Ok. Punto, no hay de otra. Entonces, está uno, haz de cuenta, calientón, con parejo, con... Bueno, me ha pasado hasta vestida, ¿eh? Vestida, te juro. Y entonces, empiezo así, como círculo. Haz de cuenta que ahí está el, ay, no nos vayamos ahorita, bueno... Le voy a poner el ejemplo. Entonces, inhalo y visibilizas así, y exhalo, pero tienes que exhalar con sonrisa. Que eso lo enseña el Mantak Shia. Exhalas con sonrisa y cuando exhalas, ves la energía hacia él y inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Entonces, la energía sexual empieza a subir. Y en vez de tener los orgasmos que conocemos, que son los orgasmos simplemente de aquí, que es el kindergarten, empezamos a lograr tener orgasmos de todos los chakras. Y cuando tienes un chacra, un orgasmo de chakras superiores, quiero que sepas lo que sucede. Que son cosas que en un tugurio, en un lupanar, en un antro, solo se maneja la infrasexualidad. La sexualidad más baja, la más de morbo. Y cuando tú empiezas a estudiar de sexualidad sagrada, ya sea tantra, tentra, el tantra, el tentra, lo que tú, cualquiera de esas cosas, ya empiezas a tener orgasmos cósmicos, que tienes orgasmos ya con el universo y de ¡ay, wey on toy! Entonces es bien diferente, es distinto. ¿Cómo lo describirías? Muy distinto. No, pues no se puede describir, no se puede describir. Pues imagínate que nomás has tenido de acá y imagínate que tienes de todo. De todo tu, o sea, de todo, de todo, de todas, o sea, es indescriptible. Oye, ¿no estamos viviendo entonces? Están en kindergarten, niños. Pero sigan con la cultura del lupanar, sigan en los prostíbulos. Entonces creo que nos falta mucha desinformación. Ah, ya. ¿Y dónde lo aprendiste? Pues me fui a la India un año. Ah. No, y le busqué, le busqué, le busqué, porque también me caía primero de chamaca, pues, la cultura del lupanar, bueno, órale, pero, pues luego tuve gracias a libros, el libro de los más importantes es el Mantak Chia, que es el de Tantra, compren el Mantak Chia, que es entre parejas grandes, entonces la pareja multiorgásmica es uno de sus libros y viene con pelos y señales los ejercicios de estos de respiración que te estoy diciendo de, y tú dices, ay, sí, este imbecilito jura que él, ay, sí, cómo no, y entonces empiezas a ser los primeros de, y la risa y dices, ay, qué estúpido soy, con la risita, y al rato, y al rato, y al rato, y empiezas el ojo de huevo cocido. Ok. ¿Y esto se lo enseñaste a tu esposo? Lo he practicado con él. Oh, lo has practicado. Sí. Para el hombre es un poco más difícil, porque el hombre tiene que aprender, bueno, yo ya, ya clase de sexualidad, a eyacular, que quiere decir a tener un, o sea, a tener un orgasmo sin eyacular, a separar la eyaculación del orgasmo. Los hombres, si se acuerdan de chavos, tenían orgasmos aunque no eyacularan, pero luego, pero luego lo van juntando y creen que van junto, y no va junto. Entonces llega un momento en que el hombre tiene que volver a reaprender a tener el orgasmo sin eyacular, porque cuando eyacula pierde la fuerza, y entonces te queda jetón el viejo, y entonces tú de, ay, pues ya quiero, porque la sexualidad de la mujer es completamente distinta, la sexualidad de la mujer es a fuego lento, fuego lento, a fuego lento tu mirada, no, o sea, va lenta, 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 y la sexualidad del hombre va pum, y mmm, y tu imbécil, ¿pa' qué andas fregando? Si no, o sea, entonces el chiste es empatar las dos sexualidades, entonces la mujer calenta, calientan las jóvenes poco a poco, no, luego, luego de que ya, oigan, no, las van calentando, pelita, manita, dedito, cosita, ta, 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 la van calentando, y ustedes ya cuando penetration, aprendan a separar, entonces si separan la eyaculación del orgasmo, van a poder seguir y seguir y seguir igual que la mujer, y entonces se vuelve una cosa divina de unas horas preciosas, en vez de una estupidez de un borracho, que la diversión se convirtió en tragedia. Oye, ¿qué haces de camasutra, de sexualidad, de actuación, de baile contigo, mujer? Pues todo, todo. O sea, eres, con razón vas a transmitar esa misa de algo que no existe. Oye, no, si ya, completo. Sí, hay que apoya, te la van a dar. Dios quiera, no, tanta cosa no puse, tanta cosa no puse, me aboqué lo de la actuación, ya lo del tantra y tanta cosa, el tantra y tantra ya no. Créeme que vamos a aprender mucho aquí. No, sí. Oye, y sé que tu marido es un poquito más joven que tú, ¿te los gustas? Siete años. Ah, no es mucho. No, fíjate que de joven me gustaban cuatro añitos más grandes. Ah, mira. Pero pues ya como fui volviéndome madura, pues nada tonta, pues ya me gustó, pues siete años menor. Y tu, y tu boda fue así como fugaz. Bueno, fugaz, mira, llevamos diez años, once años. O sea, pero entonces empecé con lo de los papeles de aquí. Entonces, y yo a que no me voy a ir a acusar, ¿eh? Este, entonces, este, pues obviamente me dice la abogada, si estás casada, o sea, si vives junta, luego él puede tardar diez años en la green card. Si estás casada, por el mismo precio va el BTP. Entonces le dije, no, pues en friega la boda, la fregada y nomás una amiga nos agarramos la fregada y ya. Entonces ya estamos casados, seguimos los trámites, pero pues ahora que haya centavitos y queremos la pachanga. ¡Gracias!